Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todas bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Diopé. Vaya, qué bueno. Vamos a esperar unos... Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Vamos a esperar unos segunditos en los que se incorporan sus demás compañeros, ¿OK? Vaya. OK. Vaya. 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 Ya vemos trece. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Gracias. Don Carlos Fuentes, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a dios, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar entonces Ahorita les comparto pantalla Y me confirman ahí si ven mi pantalla Sesión número 9 Ok Muy bien, me avisan si ya ven mi pantalla de presentación Sí Ok, gracias María Ok, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy No sin antes, bueno Díganme Quiero saber cómo llevan el estatus de los ejercicios De los laboratorios, perdón Primero ¿Cómo estamos con los laboratorios? ¿Vamos al día? Por ahí he visto algunos y no están al día Quizás han hecho uno o máximo dos Ya para este día tendríamos que tener tres ejercicios Y después de la clase el número cuatro ¿Qué dicen los demás? A ver A mí me faltan, pero hoy me voy a poner al día Ok, igual si puede avanzar con el de mañana Aváncelo, ¿verdad? Y me van confirmando por ahí Cada sábado Los de esta semana ya los terminó, Claudia Eh, sí, sí, ya lo finalicé Ok, entonces, este, vamos a estar, voy a estar ahora Eh, no, mañana, mejor dicho, mañana viernes Voy a estar revisando, ¿verdad? Las notas para que Eh, para ir al día, ¿verdad? Ya con esta semana sería la semana número dos Así que Tenemos que ir al día, ¿verdad? Ok, Gloria Excelente, muy bien Yo espero que se pongan al día ¿Verdad? Para que Eh, no retrasarnos, ¿verdad? Con Con las notas Porque si no Acuérdense de que La entrega del diploma Se va a hacer Va a ser manual Es decir Que no va a ser desde la plataforma Bueno, sí va a ser desde la plataforma Pero se le va a activar Entonces, si ustedes no finalizan Eh, con el ochenta por ciento La nota Y el Creo que el ochenta por ciento de asistencia Entonces, ahí sí Eh No le va a lograr salir Lo que es el El diploma, ¿verdad? Entonces, hay que meterle a eso Y estar aquí a A tiempo Para no tener Que perder ni un minuto, ¿ok? Muy bien Eh, la agenda Ya sabemos Tema, objetivo Desarrollo del Contenido Demonstración Consultas Y cierre Nunca podemos hacer el El área de consultas Y cierre Por el tiempo Pero mejor Eh, le quitamos tiempo A eso ¿Verdad? Para que se pueda entender Y este Y bueno Y ahí poder Este Nosotros Eh Aprender más ¿Verdad? Muy bien El tema del día de hoy Es Función Índice Miren ¿Sí? Créanme Traigo tres ejercicios Bien bonitos El último Ejercicio Eh, yo les voy a entregar Una guía Para que lo puedan Hacer ¿Verdad? Porque ese Si necesitan La asistencia De un poco De teoría Son cuatro Cuatro Cojitas Nada más Pero ahí va todo Y ahí está el código De cómo lo tiene que hacer Y todo Así que No hay donde perderse Para que ustedes Vean ¿Verdad? Vamos a ver La función Si en dos Ejercicios Y La función Índice Perdón Y Eh La función Índice Con otra Eh Función Que todavía No No la hemos visto Pero que si la vamos A ver ¿Verdad? Muy bien El objetivo De la sesión Es Sesión nueve Aplicar el uso De la función Índice Para la ubicación De información Conocer sus argumentos Y funcionamiento Mediante el procedimiento Correspondiente ¿Ok? Entonces Eso es Lo que Eh Vamos a Al finalizar La sesión Lograr llegar A cumplir Muy bien Vamos a comenzar La función Si en Excel Nos ayuda a obtener El valor De una celda Dentro De una matriz Pero ahora Vamos a especificar Dando el número De fila Tanto Como el número De columna ¿Si? Por eso es El nombre Índice Y esta función Tiene dos Formas De usarla La primera Se llama Forma matricial Y la segunda Se llama De forma Referencial Ok Así es que Vamos a ver Estas dos Formas ¿Verdad? De esta Función Índice Fíjense que Cuando hablamos De la función Índice Yo siempre Me remonto Bastante A lo que es Las El plano Cartesiano ¿Si? Muchas veces Este Nosotros O O lo ponemos En En Dentro de una recta Digámoslo así Pero Muchas funciones Se ponen Basadas En la recta Numérica Pero esta Función Está Basada En Las En el Plano Cartesiano ¿Si? ¿Por qué En el plano Cartesiano? Bueno Se recuerdan Que para El plano Cartesiano Poder Dibujar Un punto En el Plano Teníamos Que Necesitábamos De una Axisa En X Y Una En Y Para Poder Dibujarla ¿Verdad? Si Está bien No hay Problemas Entonces Básicamente Si nosotros Nos acordamos Bien Bien De eso Entonces Vamos a Poder Encontrar La Analogía O La O La Dígamelo Así La Coincidencia Que existe Entre Ambas ¿Verdad? Como era el Plano Cartesiano Cuando nosotros Estudiábamos Y como lo es La función Índice Entonces Aquí nosotros Vamos Por el Par Fila Columna El Número De la Fila El Número De la Columna Y Obviamente Otros Argumentos Que los Vamos a Ver A Continuación Entonces Vamos a ver La función Matricial En En su Forma Matricial La Función Índice Para la Función Matricial Necesitamos Tres Argumentos ¿Sí? Y como les digo En este caso Usando la La Forma Matricial Vamos a Obtener el Valor De la Celda Que se Encuentra Justamente En el Cruce De la Fila Con la Columna ¿Sí? Y acá Tenemos Los Elementos Que la Conforman Veamos ¿Sí? Tenemos La Matriz ¿Quién es La Matriz? A ver La Matriz es El Rango De Celdas O El Constante De Matriz En este Caso Podríamos Decir Que son Todos Los Datos De De La De Tabla ¿Sí? Ahora Luego va El Número De Fila Y Luego Va El Número De Columna ¿Sí? Entonces Ahí Están Referenciados Los Argumentos De Esta Función Mira No hay Donde Perderse Matriz Número De Fila Y Número De Columna Y Eso Es Todo Para La Forma Matricial Ahora Bien La Matriz Es Obligatoria Pero El Número De Fila Y El Número De Columna Son Opcionales ¿Sí? Entonces Una Cuestión Que hay Que Comprender Acá Que El Número De Fila Y El Número De Columna Deben Comenzar Con El Número Uno Indicando La Primera Fila Y O La Primera Columna De Nuestra Matriz O sea Uno Uno Sería La Primera Columna Con La Primera Fila ¿Sí? Lo voy a hacer De esta manera Para que me lo puedan Entender Voy a dibujar Esta línea Acá en medio De la Presentación ¿Sí? Y Entonces Si digamos Yo quiero La Bueno Voy a ponerle Unas rayitas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Verdad? Entonces Si yo quisiera Por ejemplo La columna La fila Tres Columna Dos Mire La fila Tres Columna Dos Entonces ¿Cómo haría? Bueno Primero La fila La fila ¿Verdad? Fila Tres Vean Y ahora Me voy Con la Columna Es dos Mire ¿Sí? Entonces A este Punto Este Punto Va a ser un Elemento De una Tabla ¿Sí? Estamos No sé Si se va Comprendiendo Un poco Este va a ser Un elemento Haga de cuenta Y caso Que aquí Adentro Hay una Cuadrícula ¿Sí? Esta es la Columna Uno Esta es la Columna Dos Esta es la Columna Tres Esta es la Columna Cuatro Y esta es la Columna Cinco Entonces Esta sería La fila Ah Ah permítanme Lo voy a hacer Así mejor Para que ustedes Lo vean Esta sería La columna Uno Mire Esta sería La columna Dos Esta sería La columna Tres Columna Cuatro Y esta Y esta sería La columna Cinco Entonces En las Intersecciones Ahora Cambiamos ¿Verdad? Esta sería La fila Uno Esta sería La fila Dos Miren Esta sería La fila Tres Esta la Cuatro Y por ende Este Este La cinco ¿Sí? Mira Entonces Como estoy Aquí Vean Con Fila Tres Uno Dos Tres Es esta Fila Y en la Dos Entonces Estamos hablando De este Espacio Lo voy a marcar Con otro Color Estaríamos Hablando De El mismo Color Seleccioné Estaríamos Hablando De este Espacio Miren ¿Sí? Uno Dos Tres Uno Dos Miren Fila Tres Columna Dos ¿Sí? Entonces Básicamente Eso es lo que Nosotros vamos A establecer Con la Tabla ¿Sí? La tabla La vamos A dividir En ese Caso Y vamos A ir Obteniendo Prácticamente Lo que Sería Eh Lo que Sería El Como la Coordenada ¿Sí? Ahí es donde Sería Establecer La Coordenada De dicho De dicha Celda Entonces Eso es lo que Vamos nosotros A plasmar Con esta Forma Matricial ¿Sí? No sé si Se logró Comprender En el Ejemplo Espero No se Se me Hayan Perdido Vaya Recordemos Que hay que Activar La Cámara Los que Puedan ¿Verdad? Solamente María Lidia Está Conectada Con Cámara Ok Muy bien No contestó Nadie Vamos a Seguir Entonces Ok Ahora Tenemos El ejemplo Miren Revisemos Esta Tabla Que contiene Los montos De las Ventas De los Productos Correspondientes A diferentes Meses ¿Sí? Tenemos Desde el Producto Uno Hasta el Producto Ocho Y tenemos Enero Febrero Marzo Y Abril Ah Me parece Que algunos Iban a Estar En Ah No 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 Eso Eso es Por la Tarde Me Acuerdo ¿Sí? Aunque En este Caso ¿Verdad? Me están Pidiendo Por ahí En la Parte de Abajo De la Tabla Que encuentre El Producto Tres De Febrero ¿Sí? Entonces Ahí es Donde Entra La Función Índice ¿Sí? Si ustedes Se fijan Le vamos A dar Un sentido A la Tabla ¿Qué Columna Es Esta? Columna Uno Entonces Esta sería La Dos Esta Sería La Tres Y Por ende Esta La Cuarta ¿Sí? Entonces Si yo Quiero La El Producto Un producto De Febrero ¿Qué Columna Estaría Llamando? Columna Dos Dos Ahí El Número Dos Mira ¿Sí? Estamos Columna Dos Correcto Ahora Bien No lo voy A llenar Todo Pero Miren Acá Está La Fila Uno La Fila Dos La Fila Tres Y me voy a Quedar en la Fila Cuatro Y así Sucesivamente Si Me están Diciendo Que quiero El Producto Tres ¿Qué Fila Es? ¿Qué La Tres La Tres Correcto Entonces Mira Estamos Desde V2 Hasta E9 Que sería Desde V2 Hasta B9 ¿Sí? Luego Le indicamos Vamos a Poner otro Color Para que Se pueda Ver Mejor El Rango Es Este Entonces Ese Es el Rango De La Tabla Y Es Toda Esta Miren Entonces El Rojo Sería Indicar La Fila A la Que Queremos Hacer Referencia Como en Este Caso El Producto Tres Está En La Fila Tres Y En La Columna De Febrero Es La Que Corresponde A La Columna Dos Por eso Lo Colocamos De Esta Manera Miren Si Preguntas Ahí Como les Digo No hay De Donde Perderse Realmente No hay Donde Perderse Con Respecto A La Forma Es Estamos Digamos Viendo Algunas Funciones Que Ya hemos Utilizado Anteriormente Si Tiene Un Gran Parecido Solamente Que Aquí Estamos Jugando Con Coordinadas Si Con Coordinadas Y Obviamente Lo Que Tratamos Es De Ubicar Un Dato Miren Si Que Datos Queremos Ubicar Al Producto 3 De Febrero Miren Si Y Lo Y Lo Logro Ubicar En La Fila 3 Columna 2 Miren Por eso Me Sale El Dato Acá Verdad De Este Valor Miren Si Preguntas Alguna Pregunta Por Acá Como En Que Otros Casos Podríamos Usar Esa Fórmula De La Función Indice Bueno Aquí La Imaginación Nos Quedaríamos Cortos Claudia Creo Que Fue Verdad Si Si Aquí Es De En Base A Nuestra Necesidad Bien Podríamos Usar Una Función Buscar Por Ejemplo Buscar Por Columna Si O Bien Lo Hago Por Buscar V Buscar H También Lo Puedo Hacer Estamos Viendo Y Conociendo Las Diferentes Formas De Poder Ubicar Cierta Información Dentro De Un Plano De Rango No Se Han Comprendido O Se Comprende Hasta Ahorita Lo Que Es El Funcionamiento De Todas Las Funciones De Esta Semana Es Para Poder Ubicar Información Dentro Del Plano De La Tabla O Las Tablas Porque Ahora Vamos A Conocer Una Que Trabaja Con Dos Rangos De Valores O Más Si Nosotros Le Queremos Colocar Si Entonces Claudia Aquí Es El Caso De Uso Que A usted Le Sea Más Fácil Si Usted Siente Que Aquí Es Más Fácil Ubicarlo Por La Función Buscar V Lo Hace Por La Función Buscar V Si Lo Quiere H H H Lo H Una Tiene Sus Pros Y Sus Contras Ok Se Comprende Claudia Si Gracias Entonces Aquí Claudia Como Les Digo O O No No Quiero Decir De Que Índice Sea Mejor Que Buscar V Por Ejemplo No Recordemos Que En Un Caso Determinado Podemos Necesitar Ubicar Valores Dentro De Una Tabla Y Para Ubicar Valores Para Eso Está Índice Si Ubicar No Buscar Porque Aquí No Estamos Haciendo No Estamos Comparando Con Ningún Valor Si Yo Cambio Los Valores De Ahí Me Va A Mostrar Esa Posición Con Otra Información Porque La Voy A Cambiar Si Estamos Me Va Dar Esa Ubicación De Esa Celda De Esta Donde Está El 8034 Siempre Que Yo Ponga Esta Función Así Como Está Acá Me Va Dar El Valor que Está Sea Cual Sea Entonces Ojo Con Eso Perdón Puede Ser Puede Ser Texto Hola Puede Ser Texto El Que Puedo Buscar Con Índice Si Claro Que Si Puede Ser Texto Texto En Cualquier Formato Si Ahí Me Va Mostrar Lo Que Está En La Celda Ahí No Dice Número No Dice Un Tipo En Específico Carlos Ahí Lo Que Está En La Celda Lo Que Le Va Mostrar Ok Gracias Ok Por lo Menos Aquí En Este Caso No Necesitamos De Condiciones Para Ubicar Un Valor Como En Otras Funciones Que De 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 Que Está Anteriormente Ahí Se Lo Dejo Para Que Lo Terminen De Leer ¿Verdad? En La D12 Que Es Lo Que Está Abajo Habla Sobre La Función Índice Usando La Fila 3 Y La Columna 2 ¿Verdad? Entonces Solamente Hay Algo Muy Importante Y Es Que Los Números De La Fila Y De La Columna Que Paz Que Se Pasan Como Argumentos En La Función Índice No Son Los Números De Fila Y Columna De La Hoja De Cálculo Ojo ¿Sí? O sea Esta De Aquí Es Una Columna Que Le Llamamos 1 Porque Es Donde Empezamos A Hacer El Arrastre Y Selección Del Rango Pero Aquí Esta Es La Columna A O sea La Primera Columna De Excel No Hay La Numeración Que Le Damos Nosotros Cuando Seleccionamos El Rango De Celdas ¿Sí? Me Explico En Ese Caso Sí Ok Hay Que Hay Que Tendremos Mucho Cuidado Con Eso No Confundir ¿Sí? Entonces Ese Es El Punto Más Importante Ahora Vamos Con La Función Índice Pero En Su Forma Referencial Ok Muy Bien Entonces Acá La segunda Forma De La Función Índice En Excel Es Similar A La Anterior Pero Tiene Un Cuarto Argumento Pero Con La Diferencia De Que En Este Se Especifica A Que Matriz Como Les Dije Esta Función En Su Forma Referencial Trabaja Con Dos Tres O Las Tablas Que Usted Quiera O El Rango De Celdas Que Usted Quiera Manejar Si Básicamente De eso Se Trata Entonces Acá Tenemos Fíjense Bien Para La Función Índice En Forma Referencial Tenemos Cuatro Argumentos La Referencia El Número De Files Número De Columna Pero Tiene El Num Area Si La Referencia Es Una Perdón Dos O Más Grupos De Celdas Tal Vez Ahorita No Me Van A Entender Pero Imagínense Que Yo Tengo Le voy a Poner Así Tengo Dos Tablas En La Misma Hoja Pero Ojo Algo Muy Importante Aquí Una Característica Que Hay que Tener En Consideración Es Que Ambas Tablas Deben Tener Las Mismas Dimensiones Si Las Mismas Dimensiones Ok A Que Me Refiero Con Eso Quien Me Dice El Mismo Número De Filas Y Columnas Correcto El Mismo Número De Filas Y Columnas Si Porque Si En Un Dado Caso Yo Necesito Hacer Puede Pasar Dos Cosas Una O Me Da Error Que No Es Poco Probable Pero Puede Darse Y Dos Que Le Puede Dar Una Información Equivocada De La Como Resultado De La Función Indice Si Estamos Entonces Si Esta Esta Tabla Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Columnas Esta De Abajo Tiene Que Tener La Mima Cantidad De Columnas Si Si La De Arriba Tiene Tres Una Dos Eh Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Esta De Acá Abajo Tiene Que Tener También Cinco Filas Mira Ok Estamos Vamos Como Les Digo Dos Cosas Podemos Recibir Si Llegáramos A Tener En Una Tabla Más Elementos De Disposición Que La Otra Una De Dos O Nos Da Un Error Que Es Poco Probable Pero Hay Un Porcentaje Que Si Se Ve Y El Otro Es Que Nos De Un Dato Erróneo Ok Equivocado Veamos Entonces Los Argumentos De Esta Función La Primera Y Segunda La Referencia Y El Número De Filas Son Obligatorios Ok Son Obligatorios Y El Número De Columna Y El Número De Área Son Opcionales Si Entonces Aquí Está Lo Que Les Decía Miren Tenemos A A1 C6 A8 C11 Son Dos Rangos De Celdas Diferentes Si Pero Tienen La Misma Cantidad Porque Están Desde A Hasta C ABC ABC Tiene Tres Y Desde Uno Hasta Seis Sería Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y De Ocho A Once Ocho Nueve Diez Once Perdón 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 De Uno De A Uno A Seis Perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y De A Ocho A Once Ocho Nueve Diez Once Ahí Creo Que hay Un Pequeño Error Tendría Que Ser Seis Vean Ocho Nueve Diez Once Doce Al C C Tendría Que Ser C 13 Perdón Tendría Que Ser En Este Caso Si Hay Un Error Pero Son Dos Áreas Diferentes Si No Un Fila Y No Columna Indican Una Celda Fuera De La Matriz Recibiremos Un Error De Tipo De Referencia Eso Quiere decir Así Como Acá Que Si Marcáramos Estas Dos Me Daría Un Error De Referencia Porque La De Arriba Tiene Seis Filas Y La De Abajo Solamente Tiene Cuatro Ocho Muy Bien Entonces Veamos El Ejemplo Miren Hemos Modificado El Ejemplo Anterior Para Explicar El Uso De La Función Indice Miren Tenemos Categoría A Categoría B Tenemos La Misma Tabla Allá Eran Ocho Productos Aquí Son Cuatro Productos De La Categoría A Y Cuatro Productos De La Categoría B Son Los Mismos Valores Solamente Que Ahora Fíjense Bien En Función Dice Igual Índice C3 F6 Que Es Este Rango C8 F11 Que Sería Este Otro Que Está Acá Miren Si Ahora Bien El Tercer Ese Es el Primer Argumento Todo Eso En Paréntesis Del Primer Argumento Que Es La Referencia Luego El Valor De La Fila Que Sería 3 Porque Me Están Pidiendo El Producto 3 Y Tanto En El En La Categoría A Como En La Categoría B La Tercera Fila Es El Producto 3 Miren Si En La Columna 2 Esta Es la Primera Columna Esta Es la Segunda Columna Si Pero Pero Dice 1 Está Hablando Del Primer Rango De Valores Ok Si Estamos Hablando Del Primer Rango De Valores Ok Por Eso Aquí Me Da Mire Como Respuesta Vean Febrero Producto 3 Febrero Mire Si Pila 3 Columna 2 Mire Y Obtenemos Este Resultado Si Ok Preguntas Se Va Comprendiendo Lo De La Función Si Solo Que Entonces Si Vamos A Ponerle 1 Significa Que Solo En La Primer Tabla Lo Estamos Buscando Es Como Que Le Hubiéramos Dejado Corta La Fórmula Mejor Solo Que Buscar Arriba Podría Ser Pero La Cuestión Está Que Estamos Ocupando Ambos Segmentos Se Ocupan Pero Realmente Al Final Vamos A Decidir Como Les Digo Eso Lo Podríamos Hacer De Forma Dinámica Ya Por Ahí Me Estoy Inventando Ahorita Algo Verdad Que Podríamos Ocupar Para Hacer Lo Más Dinámico Pero Si Como Dice Claudia O sea Por eso Les Digo Va a Depender Del Caso En el Que Nosotros Decidamos Verdad Que Función Para Ubicar Un Dato O Para Buscar Un Dato Podamos Usar Con Mejor Diligencia Digámoslo Así Estamos Entonces Aquí Lo Podemos Hacer De Esta Manera Perdón Diga Que Que Significaba El Uno Ahí Me Perdí Ah Vaya El Ahorita Lo Va a Ver Nuevamente El Uno Significa Verdad Estamos Tomando Este Primer Rango De Valores Ah O sea Todo Esto Como Tabla Digámoslo Así Desde C3 Hasta F6 Aquí Está Ver Y No Estamos Ocupando Este Valor Que Es Desde C8 Hasta F11 Si Ok Quiere Quiere Decir Que Si Buscamos O Queremos Ubicar Un Valor En El Segundo Rango Tendría Que Ser Número Dos En Vez De Uno Correcto Ahí Está La Respuesta Y Ahí Está La Explicación De Este Mira Si En Este Caso Ahora Vamos A usar Num Dos Como Valor Vean Aquí Está Y Entonces ¿A quién Estamos Ubicando Aquí? Veamos Mira ¿A quién? Miren Al Producto Tres De La Columna Dos Pero ¿De qué Rango? Del Segundo ¿Sí? Estamos Ahora La Función Índice Utiliza La Segunda Matriz C8 F11 Y Obtiene El Valor Del Producto Tres De La Categoría B Para El Mes De Febrero Y Todo Con Solo Modificar El Argumento Num Area ¿Cuál Es Ese Argumento Dijimos Es Este Mira El Último Que Está Acá Preguntas Dudas Vamos A Abrir Excel Entonces Me Confirman Por favor Abramos Nuestro Libro De Excel Ok Evelyn Excelente Muy bien Les voy a Compartir Ahorita En este Momento Mi Pantalla De Presentación Bueno Mi Excel Mejor Dicho Y Este Le voy a Colocar Permítame Le voy a Colocar Lo que Sería En este Caso No sé Por qué Se me Ha Distorsionado El Teclado Ahorita Si No sé Por qué Uso El Scroll Y No Puedo Voy a Saber Tiene Salido Bueno Yo voy a Buscar Ese Problema Porque Bajo Con el Scroll Y ya No puedo Usarlo Para Para Bajar Si no Ni para Aumentar Zoom No sé Por qué Se me Desconfiguraba Muy bien Les voy a Dar Les voy a Mandar Ahorita La Captura Verdad De la Tabla Que vamos A hacer Ahorita La vamos A hacer Ahorita Se las Mando Al chat De Zoom Descarguémosla Y comencemos A hacerla Por favor Si En su Forma Matricial Ok Aquí En su Forma Matricial Ay Me cayó Basura En el Ojo Muy bien Vamos a Crear Creemos La Tabla Por favor Le voy a Dar Unos Minutitos Verdad Para que Lo puedan Confeccionar No son datos Complicados Pero tenemos Verdad Producto De Uno Al Ocho Y contamos Con Los meses De Enero Febrero Marzo Y Abril Ok Aplíquenle Formato De Contabilidad Verdad Para que Nos quede Ahí Artes Y Un Cares De achieving Un ajud To 不同 De Vis Gracias. 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 Ok, Alba, excelente, muy bien. Vamos a esperar unos un minutito más. Ok, Dilsia, Claudia, gracias. Gracias, Evelyn. Ya vamos a comenzar otra vez. Así es, Evelyn. Este sería el ejercicio número nueve. Ok. Gracias, Josué. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vaya, fíjense bien, vamos a hacer el de la presentación. Mira, aquí lo tengo. Mira, producto tres de febrero. Mira, sí. Lo voy a combinar aquí. Marvin, excelente. Ahí estamos. Sí. Ay, no sé, me lastimó la basurita que cayó. Ay. Bueno. Como les dije, vamos a tomarlo como que si fuera un plano cartesiano, ¿Verdad? Y nosotros le vamos a dar las coordenadas a Excel, ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a colocar el signo igual y vamos a empezar colocando la palabra índice, ¿Sí? O lo podemos hacer también acá, ¿Verdad? Y aquí la tengo en funciones reciénmente utilizadas. Y cuando le damos acá, podemos hacerlo con la primera o la segunda forma. Como lo vamos a hacer matricial ahorita, vamos a escoger el primero y le damos a aceptar. Mira. Ok. ¿Sí? Solo que no sé si solo yo no veo que no está compartiendo. No, no se ve. No se ve. No. No, no está compartiendo. Perdón, perdón. Es que me parecía como que se estaba compartiendo. Ah, ahorita. Qué raro. Hoy sí. Hoy sí. Como que estaba en, ¿Cómo se llama? En stand-by. Bueno. La tenemos acá y vamos a venirnos a darle acá. Lo vamos a hacer con el asistente. ¿Sí? Les decía, damos doble clic aquí en índice. Y aquí están las dos opciones. Entonces le damos a la primera. Para poder ver el argumento, los argumentos de la función índice para la forma matricial. Sí, ya se me puso, se me puso rojo el ojo, la verdad. Ah, es que todavía siento la molestia. Pero bueno. Muy bien. Entonces vamos con la matriz. ¿Qué sería la matriz acá? ¿Qué sería la matriz acá? Bueno. Sería toda esta. Miren. ¿Sí? Desde C2 hasta F9. Y ahorita aquí me aparece la recopilación de todos los valores. Miren. Ahora, el número de fila. En este caso, como es el producto 3, es la fila 3. Y en la columna, como es febrero, es la columna 2. Miren. Entonces le damos a aceptar. Y ya le podemos poner acá el, permítame. Ya le podemos acá nosotros lo que sería en este caso, eh, el formato de, de moneda para que se vea, se vea bien. Miren. ¿Preguntas? Háganlo usted, por favor. Y me puede volver a repetir, por favor. Sí, claro. Aquí estamos. El. Iniciamos con la función índice, como les digo. Y seleccionamos todo el área. El área es por debajo de los encabezados superiores y de los del lado izquierdo. O sea, solo la parte que nos interesa. Miren. Solamente aquí no seleccionamos ni encabezado ni producto. ¿Sí? Porque no estamos haciendo búsqueda. Si hiciéramos búsqueda, ahí sí. ¿Ok? Pero como no estamos haciendo búsqueda, sino que ubicando, ¿verdad? Los elementos. Entonces. Podríamos, podemos hacerlo así. Entonces, desde C2 hasta F9, todo esto. Ahora, el siguiente parámetro es el número de fila. Como sabemos, el producto 3 está acá. Entonces, es 1, 2, tercera fila. Miren. Por eso ponemos 3. Y luego, el 2 es porque aquí está enero en la primera columna. Febrero en la segunda columna. Por eso le ponemos 2. Miren. ¿Sí? Y estamos controlando. Bueno, no estamos controlando. Perdón. Estamos ya configurando la función índice. Para que nos muestre. Febrero producto 3. ¿Sí? Preguntas. Vaya, en este caso, como les digo. Para, para. Eh. Como les dijera. Para. Complicármelas un poquito más. ¿Verdad? Voy a hacer lo siguiente. Miren. Voy a seleccionar aquí. Voy a poner aquí producto. Producto. Y aquí. Obviamente va a ir el nombre del producto. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí vamos a hacer un. Una validación. Lista. Y seleccionamos los productos. Ok. Ok. Y le damos a aceptar. Miren. Ahora. Aquí. Seleccionamos mes. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Mes. Validamos. Lista. Aquí serían los meses. Aceptar. Sí. Y. Vamos a colocar acá. Bueno. Vamos a. Vamos a colocar más pequeño. Veamos cuánto. Cómo cabe acá. Ah. Sí. Le hay que ser más grande. Bueno. Más grande. ¿Por qué? Porque. Realmente. Eh. Yo lo tengo bastante. Eh. Ampliado. Ok. Ok. Ahí estamos. Entonces. Aquí vamos a hacer algo. Miren. En esta. En esta columna de acá. Sí. Necesitamos obtener que por lo que está escrito acá. Obtener el número de la fila. Sí. Estamos. Fuera fácil si aquí fuera uno, dos, tres, cuatro. Pero no lo es. Aunque podríamos usar algo así. Fíjense. Pero bueno. Me voy a complicar ahorita la vida. Sí. Vamos a hacer esto. Igual. Sí. Lo que está ahí es igual a producto. Se recuerdan de esto, verdad? Producto. Espacio uno. Miren. Voy a hacer. Solamente para los primeros cuatro. Oye. Para los primeros cuatro lo voy a hacer. Porque. Sí. Vean. Sí. Bueno. Entonces, si hago esto. Tendría que poner acá lo mismo. Pero aquí sería para. Ah, perdón. Aquí me faltó algo. Uno coma. Sí. Producto dos es igual. A producto dos. Entonces. Que me ponga dos. Y si no. Otro sí. Sí. Este es igual a producto tres. Ah, pues lo voy a hacer todo. Que me ponga el valor de tres. Y si no. Otro sí. Aquí. Si este es igual a producto cuatro. Que me ponga cuatro. Y si no. Y aquí voy a copiar otra vez todo esto. Porque lo voy a hacer completo. Aquí sería producto. Cinco. Que ponga cinco. Producto. Seis. Que ponga. Permítame. Producto cinco. Ahí está. Sí. Igual. Aquí sería producto seis. Y si no. Producto siete. Que ponga siete. Y si no. Este lo vamos a eliminar. Que ponga ocho. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Veamos. Ahí está. Miren. Si yo coloco aquí. Si yo coloco aquí. Vean. Me pone el número. Sí. Ok. Aquí va a ser mucho más fácil. Igual. Eh. Igual. Si. Si. Y tres. Es igual a. Enero. Que me ponga uno. Si no. Si tres. Es igual. A febrero. Que ponga dos. Si no. Ah. Aquí me faltó. Ah. Sí. Cómo no. Si es. Marzo. Uy. Marzo. Que ponga tres. Si no. Ah. Pero aquí me faltó. Verdad. Vamos a cambiar. Sí. Dice. Abril. Ah. Bueno. Este último. Lo vamos a eliminar. Vamos a poner cuatro de un solo. Cerramos. Ahí está. Vean. Si yo selecciono. Febrero. Eh. Febrero me da dos. Y aquí cuatro. Miren. Entonces. Qué voy a hacer con estos. Alguien se recuerda lo que hicimos ayer. O no lo hice con ustedes. Sí. Verdad. Sí. Con nosotros. Ok. Sí. Voy a ocultarlo. Miren. Poniéndole un texto color blanco. Miren. Y ahora aquí sí. Miren. Resultado. Sí. Qué producto vamos a buscar. Vamos a buscar el producto tres. En el mes de febrero. Me tiene que dar lo mismo que está ahí. Veamos. Igual. Miren. Índice. La matriz. Y quién es la fila. Este. Verdad. Y quién es la columna. Este. Miren. 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 ejercicio pero perdón, el último pero si voy a explicarles rápidamente el otro este es ¿cómo se llama? el de forma referencial les mando la captura ¿sí? el de forma referencial permítanme aquí pasó algo quiero ver qué fue lo que pasó veamos si esto de acá y esto de acá tienen que ir en ahí estamos ok les mando la captura porque este para que ustedes lo puedan trabajar ¿ok? ¿sí? pero esto no lo tienen que volver a hacer ¿sí? no sé si ya notaron lo que cómo está distribuido esto es la misma tabla solo que ¿cuál es la diferencia? que los primeros cuatro quedaron en la categoría A y los otros cuatro quedaron en la categoría B miren son los mismos valores así que así que copien la misma tabla ¿verdad? le agregan dos filas o una si quieren aquí para dividirlos y esto lo copian y lo pegan acá para tenerlo y le agregan categoría A categoría B ¿sí? ¿estamos? ¿me avisan si ya lo cuando lo vayan haciendo por favor? ¿estamos? 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 ahí está miren la sintaxis de qué Evelyn buenas noches de la columna de la fila donde puso el sí ah vaya por favor les mando aquí la captura si gustan ¿para qué? hay solo que le voy a poner color para poderle tomar captura vaya el primero el primer sí es este miren es es este ahí va completito ¿vean? y el segundo sí que es este que es más pequeño ¿sí? esto ¿para qué serviría? para hacerlo ya más dinámico ¿verdad? sí más dinámico ok ya les voy a decir la tarea esto es solamente parte de hacer un poquito más darle un poquito más de plus con respecto a los al ejercicio vaya muy bien miren vamos a bajar sí sí y acá les muestro sí me están pidiendo fíjense bien la de la categoría A de marzo el producto 4 y de B la y de B me están pidiendo marzo el producto 4 también sí ¿cómo lo haremos? igual miren índice índice seleccionamos aquí póngame mucha atención vamos a abrir un paréntesis miren aquí voy a seleccionar miren clic sostenido y otro con control y lo selecciono y cierro el paréntesis miren sí o sea seleccioné dos áreas diferentes miren luego punto y coma ahora ponemos el número de fila ¿cuál es el número de fila? el producto 4 ah producto 4 ya sé que es la fila 4 entonces pongo 4 punto y coma y la columna de marzo corresponde a la tercera entonces pongo 3 miren sí pero me falta un valor me dicen que es de la categoría A ah entonces la categoría A es el primero entonces voy a poner 1 miren y ahora cierra paréntesis y le doy enter miren ¿vean? ¿a quién corresponde este? a marzo producto 4 ¿vean? sí estamos ahora bien el segundo me piden el mismo pero en B igual coloco la misma fórmula sí la misma función perdón sí solo que en lugar del 1 voy a poner 2000 ¿vean? y ahora tenemos el resultado ¿de dónde? de aquí ¿vean? ¿vean? fila 4 columna 3 ¿vean? fila 4 columna 3 y aquí están los valores ¿vean? sí esa no hay no hay mucho donde perderse ¿ok? como les decía hay un tercer ejercicio ¿sí? pero por cuestiones de tiempo mejor le voy a le voy a mandar la guía ahorita les explico rápidamente lo que van a hacer ustedes ¿sí? bueno miren en la guía le va a tocar hacer esto ustedes solitos ahí va bien explicado tenemos esta tabla con los con 6 idiomas y 7 palabras con sus diferentes traducciones entonces lo que vamos a hacer es esto miren usted escoge la palabra y escoge el idioma y le tiene que dar la que corresponde ¿sí? pero aquí usando una función que se llama coincidir ¿ok? si siguen los pasos que les he proporcionado que les voy a proporcionar en la guía van a poder hacer este ejercicio sin ningún problema ¿ok? y la tareita que le van a agregar acá se me había olvidado a este miren a este quiero que me me encuentren esos valores y a este quiero que me encuentren estos valores miren ahorita se los mando al chat de Zoom esa es la tarea ¿ok? ahorita les mando la captura ¿sí? así que descarguenla tienen que encontrar el producto 1 de abril y mostrarlo el producto 5 de enero el producto 7 de marzo y el producto 8 de febrero y aquí de la categoría A tiene que ser en febrero el producto 2 y en enero el producto 3 y luego a la par la misma solamente que de febrero de enero en producto 3 de B y en febrero del producto 2 ¿sí? y esta tercera tabla le voy a dar el archivo de PDF para que lo puedan hacer ¿ok? así que le voy a tomar la asistencia solamente permítanme un momento les tomo la asistencia vamos a cerrar acá y finalizamos preguntas ¿alguna pregunta en lo que abre la la cuestión del de la asistencia? ¿hay alguna pregunta? ¿alguna pregunta? si ya voy a ver que me pongo ahorita porque si se me mira bien bien mal espero espero no se me vaya a infectar la verdad ya lo tengo bien caliente bueno les voy a tomar captura ¿sí? 1 2 y 3 ok muy bien les agradezco mucho la asistencia la verdad ha sido un placer haber estado con ustedes un día más nos vemos el día de mañana así que descansen o bueno no los que puedan trabajar ahorita trabajemos ¿verdad? así que no hay que descansar feliz noche y bendiciones para todos cuídense bendiciones buenas noches buenas noches y o